La princesa del pop estará más cerca de sus seguidores en el 2009, ya que los agasajará con un sexy calendario. Esto y más en los espectáculos con Jesús Martínez. La cantante Britney Spears agradece el apoyo de sus seguidores y los premia agasajando sus pupilas con su calendario 2009, con fotografías exclusivas y en el que se muestra muy sexy. En el almanaque, la cantante estadounidense incluye las fechas de sus próximas presentaciones, así como apariciones en revistas y todo lo que tiene que ver con su entorno musical. La productora Walden Media busca un nuevo socio para realizar la película La Travesía del Viajero del Alba, tercera entrega de la saga Las Crónicas de Narnia, luego de que la empresa Disney anunció que no estaba interesada. La relacionista pública de la cantante Jennifer López negó que la artista se vaya a separar de su esposo el salsero Mark Antony, como difundió un diario neoyorquino. El cineasta estadounidense Woody Allen, quien recibió el premio Espiga de Honor en la Semana Internacional de Cine de Valladolid, realizará su próximo film, Una Comedia en Tono Surrealista en París. Para HCN, Jesús Martínez. Esto es todo en la información, lo invito a que visite la página www.horacero.com.mx en donde encontrará información de actualidad. Mi nombre es Beatriz Flores Cervantes y esto fue HCN, La Verdad Sin Reservas. La Verdad Sin Reservas Reynosa es facilidades para el desarrollo y crecimiento de nuevas empresas. Reynosa es hospedaje de clase mundial. Reynosa es cabrito, carne asada, tacos, frijoles a la charra. Reynosa es empleo para todos y seguridad para nuestras familias. Reynosa es joven, dinámica y entusiasta. Reynosa es un excelente lugar para estudiar y prepararte académicamente. Reynosa es fiesta, pachanga, diversión, reventón. Reynosa es buena onda.